Música 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 Hey buenas a todos chicos estamos aqui en otro video Para el canal estamos en la movilidad de skywars Y estoy con un suscriptor que me he encontrado En akar y me ha pedido que grabemos Y na pues aqui estoy acompañandolo Y esta todo flipado de la vida La de gober Con mas Con los pies Aqui empezando con Una partida con el malo De gober Ya ya claro Estas todo flipado Porque nante no para de hablar Aqui En cubecraft esto como lo hace Vegetta y todos ellos Ellos si Ellos crean bien no? Bien eh? Ay amigo Estas flipado Estas flipado Si pues Tanto tanto no Uff Lo que me acaba de tocar Pero no tengo armadura Ok Ok Gracias wey Hola compañerito Hola, hola, hola Alguien me ayuda porfa Yo Yo aqui no estoy Yo aqui no estoy Yo aqui no existo La vida se me va por el... Ok Venga crack Venga crack Hasta luego Ya me regreso a la isla Yo ahi estoy mas muerto Me mataron Me mataron Me mato Ese man Ay es hacker Tranqui Bueno este no El otro si Venga toma por saco Su compañero Ay Hay que Hay que aguantar Hay que aguantar Ah pues si ya empezamos con Skywardway Eh Me quede solo Sin compañeros Escondete O va a ir Solo digo que tengo un serio problema Y yo no digo que tengo un serio problema Vamos enseguida con una partida Ah Ah Aquí hay un cofrecito Vamos a agarrar Toca 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 Eh ponme un bloqueo Mierda llevo toda la partida No consigo ni un puto cofre Ya wey ya 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 Déjame mi cofre Ah puta Listo Por lo menos van a estar A ver Esta es va para afuera Wey Oh Mira, 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 mira Hay manes que pasan por el centro Ah wey No mames No tengo flechas Wow Que mierda Eh, eh, eh Compi, compi, compi Tengo siete huevitos A ver A ver Aquí no hay cofre wey Ah, sí, sí Ahí va Esta isla está petada de pendejas Ah La nuestra Exacto Exacto Bueno Yo estoy yo Tengo un compañerito por ahí El otro que hace ruido Ajá Y bueno Se hace dos cosas Le van por la espalda y ni cuenta se dan Nosotros no nos vienen por la espalda por si acaso no No, no No, no No sé wey Por... Por mi no No, no nos viene Uno menos... ¿Quién es? Tú Ah, no, tú no eres ¿Dónde estás? ¿Cómo? Pan, pan, pan Mídalo, mídalo ¿Dónde estás? Eh, debajo Vale ahí no hay nada Ya te viví Ya, 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 ya Io como que voy tirándolos para esta isla Te curo, te curo Ah,Pal, va tú, me 또 flipamos Viene ¿Neces이가 una fechera bro? ¿No tienes? No ¿Necesito una fechera bro? ¿No tienes? Ay, mamita linda, mamita hermosa Qué bonita es la vida Qué peligrosa Ay, mamita Hola, güey Que nos tiran huequitos, ¿eh? ¿Tienes comida? Eh, uh, sí, libro Aquí tengo Piletes Dame comida, dame lo que sea, pero dame Aquí tengo Y manzanas doradas Muy genial Ah, bueno, bueno, yo creo que comía Manzanas ¿Sí? No, con las manzanas doradas me... Voy bien Ok Aquí voy a... ¿Cómo estamos? Todo bien Vamos, bro Disculpa Disculpa Uy, bro Uy, bro Es que me... Mami Esto, ya Este man, estos man están cambiando Claro, nosotros no Otros no Mire, tengas, le voy a dar una pechera No es encantada, pero es algo, va No importa Y atrás, atrás Sí, 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 pero necesito... Y otra es tuya Necesito hacerla Necesito hacerla Ahí está Ahí está, cójala Ahí tienen la pechera ¿Listo? ¿Tenemos compañeros, Diego? Ah, no Solo estamos tú y yo Hombre Ah, eso es lo Tú y yo A ver ¿Cómo lo hacemos? Ustedes van súper encantados Toda la vaina Y uno aquí viene de pobre, va Espera, espera, espera Entonces Espera, a ver si Encantó A ver si Si, si este Hace algo No, no No puedo Necesito esto Estas bichas ¿Qué, bro? ¿Usted soy yo? Aquí no hay nada Ven, 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 ven Suba, suba Aquí tampoco ¿Qué? Ven Aquí, aquí Aquí en este cofre Vale 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 Oye ¿Quién es? No, sube Ya nos vinieron Ya nos vinieron Ya nos vinieron Ya nos vinieron Aquí estamos Más muertos Aquí yo estoy Más muerto No, no, no Contra los dos Nada Contra los dos Nada No, está muy difícil Nada, pues chicos Estamos aquí en la tercera partida Y ahorita sí que sí Voy a comentar Es que antes Yo me he quedado callado Porque como el secretario Estaba aquí hablaba Todo motivado de la vida Encantado y todo Que lo escuche Va Entonces por eso Me he quedado así Calladito en la partida anterior Y todo eso Sí o qué Sí o qué Sí Eso Vas a armar Uh, sí Ronda Chetado Sí, esa, sí, esa No, pues Entonces Entonces El pobre Estaba súper Pero súper motivado Ya está Mira Tú, tú Motivado de la vida Qué lindo perro Wey Está motivadísimo Espera, espera Que llegó un amigo Llegó un amigo Y entonces Va Va a jugar conmigo Eh Jugamos los tres Ah, pero Espera, espera Espera Le aro Eh, estoy en medio Estoy en medio Estoy en medio Wey A la verga Puta asqueroso No, pues Ándate Ándate Mejorrese que te vayas Hola ¿Cómo estamos? Sí, ¿todo bien? ¿Todo bien? Venga, claro Ya Claro Ya, ya Ya estoy muerto Ya ¿Ya estoy muerto? Claro Ah, ok Espera Uy Fechera Estoy solo No me caí Pues bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Sé que no he comentado nada Ni nada Pero es que acá el suscriptor Está todo motivado Toda la vaina Entonces Que hable Que hable Algunas palabras Que quiere decir Antes de que me vaya ya Bueno pues Que Fue gusto Esto Hacer partidas Con usted Y pues para la próxima Aquí estoy En Acar O en Cuecro Si me ves Y estoy viendo Tus videos diarios Y me invitas Por si acaso A grabar Adiós 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 Adiós